Llegamos aquí a la casa de José Martínez, acaba de hacer una casa aquí en San Rafael y ahora les vamos a enseñar la tremenda casa que hizo una casa con sabor sabroso ahí está Caury, ahí está la familia que acaban de llegar estamos aquí, ahí está Luisa con su bebé, en la marquesina de José Martínez viene para allá de las rejas y tiene todo, todo lo necesario para uno vivir tranquilo mira para allá, aquí está la sala, estamos presentando la sala que está muy bonito casi casi está ya acabada también les vamos a enseñar aquí el baño, vaya mira para allá, es un rey que va a vivir aquí José Martínez, el dueño vamos ahora para el cuarto de José Martínez, mira para allá wow huepa muy bonita, está bien preparada creo que va a vivir aquí como un millonario en Nueva York o más o menos de Nueva Jersey Paterson seguimos aquí en el patio ahora muy bonita la puerta bien arreglada, bien mantenida, bien hecha y bien ajustada muy bien aquí vamos a poner los televisores, las salas, los muebles y ahí está la hija de José Martínez al chichi su nieto también están aquí viendo la casa de cabo a cabo y ahí tenemos el patio y el caballero aquí es quien el hermano de José el hermano de José pues envíele un saludo allá a José un saludo para mi hermano allá en póngase aquí para que él lo pueda no, ahí mismo para que él lo pueda ver dígale un saludo para Carmeiro del parque de Máximo Martínez correcto aquí en Guayavir ¿qué tiempo lleva usted viviendo aquí? no, yo no tengo mucho tiempo pues yo vengo a visitar ya no voy a cumplir tiempo caminando acá pero usted nació aquí en no, yo nací en ahí en El Pujador en El Pujador en el Pujador ahí nos trajamos para los venidos allá en Guayavir ah, bueno luego después de ir veo que José aquí le ha hecho una casa tremenda sí, aquí quise un nombre de la casa bonitísima mira, y bien cómoda y se ve que es bien fresca no es así sí y además de usted tiene más familiares aquí cerca ahí viven en El Pujador ajá quizá otra casa pero yo vivo allá en Guayavir en Guayavir sí, allá viven de casería hay bastante familia de brindas bueno, pues eso se le agradece entonces a usted así que cuando lleguemos allá a Nueva York le vamos a enseñar este video a su hermano José Martínez ese señor trabaja bien, fuerte así que se lo merece la casa que él está haciendo aquí porque la verdad que trabaja mucho mucho, mucho sí, yo siempre vivía y le decía sí hermano entonces me trae el rojo así porque eso hay que leer del castro que bien pero ya gracias a Dios que ya está que bien no me ha reído muchísimo que tenga esta porque está aquí allá y en la capital me parece que él tiene también una propiedad también sí que bueno el que trabaja Dios le ayuda muy trabajador sí exactamente lo sabe manipular emplear así que y eso hay que darle mucho crédito a su hermano José Martínez vamos a ver el patio aquí esto está pero fenomenal mira que chévere hay que hacer algunos toquecitos aquí bueno pero no importa porque se está construyendo la casa ya casi está terminada así que eso es lo más importante yo ahora compré unos 300 con 40 potos que bien claro y está quedando bien y esto aquí qué es el cético le llaman o sea ahí se echa el agua no no allá viene la caca viene ahí oh ya entiendo sí 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 ah bueno mira que bien todo aquí está cambiando prácticamente así que le damos mucho crédito a su hermano porque la verdad que se ha fajado y en poco tiempo él ha trabajado para hacer lo que él está pensando hacer que ya se ve el fruto qué bueno bueno pues vamos a darle entonces se le agradece mucho así que es mi amigo o él es mi yerno así que estamos viniendo aquí a la casa de vida hemos quedado encantados y maravillados porque la casa está bien 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 preparada aunque no está terminada pero está bien preparada porque ya por lo menos hay cédicos ya pueden hacer que si claro tiene su agua se están llenando de agua allá arriba qué bien bueno aquí van a poner una tubería oiga eso el agua que ya están los materiales para montar la dejilla una bomba para entonces se hace la conexión qué bien bueno yo me alegro muchísimo que mi hermano haya tenido la oportunidad de hacer eso qué bueno bueno entonces nosotros nos vamos ahora el día 30 para atrás y le vamos a enseñar este video a su hermano bueno gracias siempre